¿Puedo matar? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Puedo tomar un vistazo? ¿Puedo tomar un vistazo? ¿Puedo tomar un vistazo? ¿Puedo tomar un vistazo? Por favor. No hay nada que ver. Vamos a tener el brazo más pobre. Ahí digamos. Me tengo que ver que si no podamos, vamos a la deporte. El médico de nuestra presión me dijo lo mismo. Con la misma palabra, pero eso fue hace una semana. Y le hizo nada. Por desgracia, lo único que me hizo tenía era un lavabo de oxido. Lo único que tu tuviera era un... Era un lavabo de oxido. Muy gracioso. ¿Por qué? No, no. 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 Bohtiau, ¡genial! Madre mía, que te ha guardado la geringa con el agua cuesta. Joder, ¡bujillo! Tienes que levantarte. No sé si quieras perder algo más por culpa de el frío. Porque va a perder el 2024. Tienes que levantarte. Tienes que quitar ya ese sub-titulo que me confunde. Creo que esto es como una época moderna, ¿no? Pero en medio inventa. El ratón manejamos la cámara y vamos con el chiquichiqui bambam, que es una especie de despedida. Depende. Bueno, que duele el brazo y eso no lo viene, intentando hablar. Que dice que es el elegido, ¿vale? Es el neo de los rusos. La época de la tecnología del vapor. Todo va según el plan. Cada paso es el plan de Dios, ¿me entiendes? Así que tomándome a la hostia fue el plan de Dios. Sé lo que estás pensando. Pero recuerda el Espíritu. El padre que dio su dinero al hijo prodigal, no el querido. Abuelo Multimedia, comenta, ¿qué juegos de es? Y es de NPC y es una demo que se llama. ¿Qué se llama? Yo, yo, yo no sé. Si, yo no sé qué es eso, mira. Para atrás, ¿no? Vi话 no vi que, yo no voy a decir nada. No, yo no sé. Ya, voces con la vida. Fuuu! Dios, ¿quién más? Estaba llorando, a morir. Y mi amiga, como tú, me dio agua en este mug. Y estaba bebiendo. Y vi ríplos en el agua. Y vieron de ruedas. Y escuché un ruido. Así que me bebí. Bueno, que este vio... Tuvo un asentimiento. Un asentimiento. Bueno, que... Tuvo... Un mensaje divino. ¿Una gasolinera? ¿Para qué? Vamos bien. Solo nos queda combustible para un par de bestas más. Ahora que nada, porque... ¡Haga sufrir! No podré llevarte de un lado al otro si no repostar. Pero qué clase de bicicleta rara, eh. La compra. ¿Esto existe? ¿Esto no existe, no? Te he inventado. Y la musiquita esa que se veía. Bonita. Quizás deberíamos dar un rodeo. Usamos una monja y un... No sé qué. Los cables están arrastrados. Una monja y un preso. Tromwell 1111. Comenta. Un juego Steampoon. Sí, pero bueno. Lo de Steampoon. Ahí cabe todo lo que te salga a ti del piquín. Un juego independiente. Se lo han curra bastante. Yo tampoco necesito muchos más gráficos para que me impulsionen. Está bastante bien. Claro, van a cortar el paso. El freno está bloqueado por el óxido. Tenemos que encontrar algo para quitar el tornillo. Venga, monja. Tú tienes recursos suficientes. Tenemos que encontrar... Venga, vamos a buscar... Es una demo, eh. Lo que estoy jugando. El juego completo no ha salido todavía. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, he sacado mi farol. Si le damos a la F, sacamos un farol. Buenos días. A ver qué hay por ahí. Un libro. La vida de San Juan. Un día. El venerable San Juan. Cromwell 1111. No, no voy a leer todo esto. Yo creo que sí. Pues se puede. Lo que pasa es que en este juego los rusos son así. Venga, vamos a fijarnos. Me han dicho que tengo que buscar algo para el tornillo. Yo estoy seguro que por aquí pasa tanto la bicicleta como hay algo. Pero lo... Mira, mira qué chulo, eh. Que dejamos nuestro rastro ahí en la guaya. O sea, ahí hay un dispendio técnico... Bonico. Oh, está chulo, está chulo. Me dan ganas de... Ah, ya se maneja un poquito mejor el juego. Como un punto de guardado, ¿no? No he jugado la de Montera, sí que he jugado un poquito. Son como altares. Me han dado algo, eso que... Eso que es un píxer sagrado. No sé. Está cerrado. Hay que buscar una traición. Cromwell 1111. Comenta. En bordear carros no se han esmerado mucho, pero en la nieve sí. Era un crítico honte. Hombre. La nieve. Y la monja... Y la... Acá de la monja. Mira, mira qué cara tiene. Parece que está aguantando un peor. Vamos por aquí. Venga, monja. El cobertizo, quizá haya algo aquí. Y no en la cadera. Bueno, que lo he jugado antes y sé más o menos cómo funciona el título. Bueno, venga, voy a fingir un poco hasta la parte que no lo puedo. Vamos a fingir. No hay nada. Mi carro me lo robaron. Comenta. Eso les pasa porque no han escuchado nunca. Mi carro me lo robaron. Ahí hay una aventura gráfica, abuelo multimedia. Cuán mentira. Tú no... Dirías, hostia. Una aventura gráfica de Manolo Cobar buscando el carro. La compro. 12 euros, no. 28 euros. Pago yo. Minimutur. Ahí va arriba. No creo. Una aventura... O sea... Y dices tú... Hay un chiste ahí muy bonito. Cogemos la escalera que ha pasado aquí. Tío, espérame. Va a salir el modo ventana. No sé por qué. El carro me lo robaron. No sé por qué. Se ha salido y no había los subtítulos. Llave inglesa. Indica... Qué nombre más guay. Pero indica... No lleva acento, ¿no? No lleva acento. Es la I de en medio. Indica... Podía diferenciar una llave inglesa de 5. milímetros. De una de 40 milímetros a simple bit. Diferencia... La diferencia... Ahora... ¡Cogela! ¡Llave! ¡No, hombre! Es que se toca... Mira, mira, mira como... Se toman a... A risa lo santo. Viernes de Paraskevá. Abel Sergeyevich, el padre de Indica, afirmaba que Paraskevá era una santa de niñas. Será un santo. Puede que fuera porque las niñas pedían a esta santa que les mostrase el futuro. Paraskevá, Paraskevá. Muéstrame al hombre que amaré para siempre. Señor, ten piedad. Tiene que internet el tío, ¿no? ¿Dónde están los pachatas o algo? Que indique que es mujer. Yo creo que es un fallo de traducción, ¿no? O es que lleva eso en la cabeza y ya está, ya es mujer. Subes... Subo de nivel. ¿De qué? Tocas el Pokémon. Tienes... Los Hortadosos. Fase 9. Constricción 7. Cada vez que consigues puntos, tienes una probabilidad de conseguir 35.0 más. ¿Qué significa eso para mí? Ni idea. No sé por qué me han dado puntos, ni por qué. Están las pichetas. Pegasofa. No, aquí está. A ver, por aquí me han dado. Ya tenemos la llave inglesa, así que... Vámonos... A marcar. No subí. No puedo subir. Por aquí, por aquí. Caprichosa. Yo creo que por ahí podía subir. A ver. A ver. A ver. ¿Se cae? Sí. ¿Rebosa? No creo nada. No, no rebosa. No, no. No, no. 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 Me falta por mirar aquí algo. Ojetes. I'm pulling ojetes. ¡No, no! No estás enfermo. Dejé a la monja esta cosa Está recorriendo Mira, si se cambia la rueda con agua Tú que no tienes carne Vamos a poner el gato Y ahora se va a subir encima de la llave Dale, gato Eso sí, pasa tú Cuando cambia una rueda Pasa eso ¿Cómo? Nada más que un perro Los odio, date prisa Es un perro, coño Abuelo multimedia Comenta Cautivo y desarmado El ejército dormilón está a punto de caer Vamos, que me voy a venir Abuelo, 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 abuelo Muchas gracias por nosotras por aquí Corre, corre, corre Es un perro, coño Pueden haberlo peinado Qué bárbaro el perro El perro más grande del planeta Los perro en Rusia son así de grandes Los perros en Rusia son así de grandes Cudets Que es un Cudets hoy en día No era el Opel Cudets Hoy estoy sembrado Estoy regulero, ¿eh? Me he tomado, estoy en pastilla y yo Porque, ve, pasa un día más raro Ahora es que pasa con el perrete ¿Sabes? Si hubiese querido, te habría dejado Hecha polvo con mis propias manos Los remolos Bueno, mano ¿Por qué? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué coño lanzaste el revólver? Podría habernos resultado útil Quiero decir A una chica Yo nunca haría Ay, mierda Dime una cosa Si eres el elegido de Dios ¿Por qué no te curas por completo de inmediato? Es una buena pregunta Buena pregunta Aquí es tu respuesta Aquí tienes la respuesta Aquí 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 Cudets 20 de marzo Templo de Uy, 20 de marzo Estamos cerca Templo de Juan Damasceno Spasov El único remedio racional Para la infertilidad La falta de sobredad Cromwell 1111 Comenta Ahí lo ha pillado Ahí lo ha pillado Un razonamiento muy de ateo Maldito ateo Que son más simples que una niña chica ¿Por qué Dios no te ha curado? Porque Dios no lo hace esas cosas Exacto Libre albedrío, hombre No entiendo Entonces Dios tenía suficiente Para tener la potrefacción Pero para sanarte por completo Necesita una herramienta No se trata de una herramienta No se puede salvarse a nadie Encontrar su voluntad Básicamente No tiene nada que hacer con mi casa Más fe con el camino El camino que no ha sido dado Y la elección de seguirlo O no Esa es nuestra Bueno, venga, monja Todo lo mismo Y yo quedo a ver con eso Bueno Todo lo mismo ¿Te parece que estoy poseído? No, no tú No, tú No Esto no vale De fe cristiana Esto va más bien Como un rollo de fantasía ¿No? Ruso ¿Yo? ¿Que te levante yo? Si no, no vas a poder No vas a poder que esté ahí Toma Se ha pirado Ilya ¿Estás vivo? Ilya ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Salta, monja Salta, salta, indica Tengo un botón de salto Tengo un botón de... No me va a decir nada No me dice nada Tengo un menú de algo A ver No entiendo eso Tengo un botón de agacharme O de ir en silencio ¡Vale! Nada, no hay nada Vale, pues este no me habla, eh Como el tío mamoncete Lo veo tirado Podría Gracias Ve los acuatradores Aquí De que no veo una mirada ¡Suscríbete! 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 Heard about the Kudyats and its miracles, but right now, it's Spasov and Ilya, meeting a prisoner who talks to Gala, not to be an everyday occurrence, also indicando a liking to him. Who, this one? No, one way or another, there was certainly no doubt that she had to head for Spasov and not the Danilovi Restore. The letter! I cannot neglect my duty. What if there's something important to do next? Open it. See for yourself. No. Reading someone else's letter is greater saying than not delivering it. Greater? How much greater? Twice as much. I don't know. Interesting. So, not delivering two letters is the same as reading one. What about stealing, pocketing a robo, for example, is that worse? Worse. How much worse? This is nonsense. You can't compare such things. Why not? The priest imposes a different penance for different sins. And since you know for sure which is better or worse, there has to be a way of measuring. Then let us say that stealing is ten times worse than not delivering a letter. What about murder? Let us put that at a thousand-fold letter. That would mean that if I'm useful to use a sack full of letters, we'd have a murderer. Although, maybe there should be a bulk discount. What about a rapist? A rapist. A murder. You are not scared of the letter. Perhaps you should not open it. You should not open it. Do not, do not. Uh, this one is going to open it already. This one has less tension than I was able to do before I was able to die before I was able to die before I was able to die. With a sword. Oh, that's crazy. You don't even have anything to say. The Abyss knows you inside out, so everything turned out just fine. This one has reduced a bit the volume that I'm going to be a little crazy. Look at this. Ah, even if Takiyah wasn't up to T-Hong and knocked her off, but you... Ah, that's what I'm using for the order. First they throw their house, and then... And then they throw their house. And if, by chance, you will kill someone and go to jail. And if... If you kill someone and take a death, they will fall in the campers. And then they take them through. Oh, that's what they also want to die. Ah, Condor Racer, she's going to die. Wow, that's a very crazy. Ah, that's a broken head. ¿Qué pasa? Ni siquiera expulsaron a Tikong cuando la dejaron preñada, primero te echan de casa, y a esta porque la han echado, claro es lo que habrá hecho, a ver, ¿qué habrá hecho esta? ¿Qué habrá hecho la Monk? Sí, papá va a mandar otra postal por el agua, y la devolverá, lo sentimos, ya no he ido aquí, claro, el demonio ese, ¿qué? ¿dónde estamos? Vamos, a partir de aquí ya no he jugado, ¿eh? Pues podemos volver, ¿dónde está el otro? De la caja, ¿no? ¿Tú dónde estabas metido? Espérate, que quiero ver una cosa. No, no podemos volver, no, vámonos, ¿cómo puede estar de juego aquí? ¿Dónde está el perrete? Buena pregunta, no le he oído desde hace rato. Escucha, ¿vale? Te ayudaré a llegar a Spasoff. Vale, sí, ya está, esa es la conversación. Ya está. Ah, escucha, si damos al botón derecho, se se antigua, muy bien. Muy bonito, muy bonito. Muy bien. Y la moto. Por alguna razón, indica que estaba convencida de que el Kuretsch iba a resolver todo su problema, que era el Kuretsch, que pronto la voz de su cabeza iba a desaparecer, y que volvería al monasterio como alguien que merece al menos el perdón, si no el amor de todo el mundo. Pensó que años de sufrimiento la había conducido hasta este momento exacto. Ya está, no me hagáis la es más, macho. Bien. Averigué que era este lugar, es de Nisovka, la fábrica de pintura. Martha me habló de ella. Es nuestra iconografía. Hay que lograr, por ejemplo, en este cobertizo hacen pintura amarilla. Buenico, ¿qué hago? Exploro todo esto, voy a explorarlo. Voy a explorarlo, voy a explorarlo, voy a explorarlo. Voy a explorarlo, voy a explorar esto. ¿Dónde está todo el mundo? Emergencia, explosión, dicen que evacuaron a todo el mundo en un día. Ahora que me estoy dando cuenta, creo que es el mismo argumento de After the War, ¿eh? Es una guerra mundial y estos son los únicos supervivientes o algo, prefiero. Buenadía. Oye, qué bien montado tenían los rusos. Está bien montado, sufríenla, la linternita. ¿Qué es eso? Y el pepetero, ¿y ese que tenés especial para que se santigüe? Ahí me pierdo ya Ahí me pierdo ¿Esto qué es? Panagia San Cristóbal procede de una tribu salvaje de Marmar La gente de esta tribu, con cabeza de lobo, era increíblemente alta y a menudo mostraban un comportamiento aterrador Sin embargo, esto no le impidió predicar la fe cristiana, aceptar el bautismo y morir como un mártir Muy bien, ¿no es? Tenía todo una carrera, una gran carrera ¡Pero corre, extra! Mite la mano por ahí, ya va a ser algo guay Nada, la mungula no quiere más nada Es una persona Se ha congelado Mira, las texturas tardan en cargar, pero es cosa del disco duro Me voy a tener que plantear que si jugamos algún título sin más modernismo, pues instalarlo ya en el disco duro El SSD Me tengo que hacer con uno más grande, que también yo soy un poco... regulero Estamos buscando revista heróteca ortodosa La vida de San Sineust, un metropolitano, un metropolitano atlete Otra hora, un demonio poseyó el cabello de San Sineust, metropolitano Cuando más no se lo esperaba, su pelo comenzó a ponerse de punta, como si de las cerdas de una escoba se tratase Durante sus servicios se subía su mitra, lo que asustaba a su parroquia Se subía a su mitra ¿Qué es la mitra? Claro que el coro alto sabe lo que es la mitra, búscalo Por mucho que rezase el demonio, no la dejaban paz No le dejaban paz, un día Sineust se hizo dos agujeros en la mitra La mitra que... Coño, en la mitra, tío En la mitra, se era como una especie de sombrero, ¿no? Se le enterró el pelo, se le enterró el pelo en la cabeza Desde entonces, Sineust se volvió sumiso y par con palabras Y el demonio tuvo que buscar otro huésped Así fue, como Dios le enseñó una lección al demonio La mitra, me suena de que es una prenda, pero... Cojo este Obtienes 75 puntos ahora mismo No puedo comprar eso, ¿no? No entiendo este rollo de subir nivel, ¿qué? ¡Vergüenza 4! Cada vez que consigas puntos, obtienes 8 puntos más Y esto cae, dolor 4 Cada vez que consigas puntos, obtienes una probabilidad Conseguí un multiplicador X de 1 Lo cojo este No entiendo bien el rollo de este de subvenil Este voy a abrirle a mi gatita A ver, va bien un poco de agua Eso que es Cerra la puerta Que hace frío aquí, que te cagas Pues la lámpara de este no ilumina demasiado Más antiguo te anda Más puntos Lo del puzzle ha estado chulo Eso es Manda más puntos, ¿no? Y como entro Juego, fase, progreso Inventario Carta Manzana, ¿no? La variedad favorita del barquero La verdad Es que esas manzanas no estaban especialmente sabrosas De hecho, a menudo Tenían un sabor increíblemente amargo Pero también es que la comida del monasterio Fue ese Que la comida del monasterio fuese para tirar cosas Pero no puedo usarlo, ¿no? Si puedo usarlo Panagia A nivel de gráficos de juego Es muy resulto Y para ser independiente No sé cuánto tiempo habrán tardado Pero bueno A ver cómo está el juego Luego completo Porque Tiene pinta de estar chulo Bueno, original Y al plantamiento Vas a manco ¿Qué pasa, tío? Vas a manco Bueno, nos podemos tirar de boca por ahí ¿Dónde vamos ahora? La gasolina Debe estar detrás del molino Pero la bici ¿Dónde tenemos? Que tendremos que ir por aquí, ¿no? Tiene una pinta De que va a salir el perraco Vamos corriendo Súbete No puedo No llego El juego Tiene una pinta Mira ese agua Qué bonita Qué bonita Estamos dando ganas De ir a chavar Nos ponemos aquí Y esto sube Tenemos que ir corriendo Para allá Bueno, pueden indicar algo, ¿no? No me lo estáis Que hostia Guapos Que tiene esto Hay que pensar Entonces Mecánicas Pero Después La realista Desde cuando Se vuelve Esta loca Tiene que pensar Mecánicas Tiene que ser Muy chulo Claro Yo no había pensado En lo del hielo Yo tampoco El perrete O sea Monja Tú corre Ya Te ha roto Pues venga Vamos corriendo Al morir Al morir Al morir Que hay que usarlo Ahora que Coño Que está este aquí atrás Un segundillo Un segundillo Tengo que quitar cosas Que he activado Un par de navegadores ¿Verdad? ¿Qué más? A ver Continuamos A ver Qué bonito Que bonito Pero bonito ¿Verdad? ¿Cállate? No No ¿Verdad? Se bajó El estrés ¿Por qué? No 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 Tío, aquí siempre tarda un poquito el juego, eh. Un momento, un momento, ¿y esto para qué lo quiero? Vale, ¿y esto para subir a dónde? Para subir ahí arriba, no sé si se puede. Al insertar esto en la ranura, en toda pieza mecánica, se provoca la transmisión del par. Muy bonito. No me da punto. Otro perno, más perno. ¿A que son infinitos? Perno roto, muy bien. Perno, ya que ya tengo uno creo yo, no puedo coger más. ¿Cuántos tengo? Mil millones de pernos. La vida de San Jonás En sus primeros años, como monje solitario de San Jonás, vivía como Optato, anciano muy astuto, conocido por tentar a sus hermanas y poner a prueba su paciencia. Y Jonás no era excepción. Por la mañana, Optato se escondía bajo un banco y le gritaba para darle un susto. El refectorio gritaba y le tiraba moscas muertas y hollín del horno a la comida de Jonás. Cuando Jonás rezaba, Optato ponía el grito en el cielo y le tiraba el libro de la oración. Y antes de irse a dormir, Optato vociferaba y le daba a Jonás en el vientre con una rama ardiendo. Puedo volver a ver. Corazón vivía en tan poco tiempo, lo intento. Agregue con Jonás, no. Jonás estaba subido. Es un Kotter... Un safeguard. Es un autobús cuando hay un acerón... Para proteger las partes importantes del motor. Lo sé. Agregue con Jonás, no. Agregue con Jonás, no. No va, nada de cáncer. El de encheros supone que no hay nada. No entiendo qué es lo que se supone que tenemos que hacer, espérate, va tú, tírate de ahí, que no sé exactamente qué tenemos que hacer aquí. Vale, se supone que tengo que coger esto, que son demasiadas cuatres, se supone que ahora me tendré que montar aquí, digo yo. Bajo a la monja ahí, como le gusta escalar, no puedo doblar, a ver, que me entero yo, a ver qué altura queda esta. Y algo... No me oye o qué. No me oye. A ver, sé que tengo que darle al pen, no trabajo. No, ya lo he metido. ¿Pues qué es? ¿Qué he dejado ahí? Vale, este es que estaba roto. Vale, 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 vale. ¿Qué? ¿Antes se ha activado? Esto, hombre, se tendrán que arreglarlo. ¿Antes se ha activado dándole al botón? Vale, vale. Vale, vale, tengo que intentar... Vale, vale, vale. Vale, 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 vale. Pero me matará. ¿Llego a algún sitio desde aquí? Acá por aquí hay leche. Voy a intentar seguir adelante. No, es que creo que llega antes que ya. No, es que sea muy fácil. Yo lo veo bien que sea muy fácil. Venga, súbete. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. 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 No.